Eh, pero si coge al GEP, lo deja en la mierda. Sí, eso es verdad. Tendría que ir a por el GEP. Lo puedes fucusear bastante fácil. El Koya que se me suena que no es malo. Pa' mí me suena que no sé qué voy a hacerme. Yo voy a probar una cosa muy extraña con triple crítico. Yo ya solo te digo que voy a hacerme Doom. No, ¿dónde está el puto...? ¿Dónde está? ¡Puto! Puto, que no saben lo que quieren. Puto, que no saben lo que canta un puto. No saben lo que quieren. ¿Entra este equipo Bits o Aegis? Eh, no sé, tío. Voy a coger un Aegis. Porque si igual me tiro a Aegis y el otro me quiere ultear, retiro el ulti encima, igual se muere. Esa es mi teoría. ¿Serás tu Ferrel Pro? Espera, voy hasta allí con calma porque no me sé los rebotes con este hombre. Tengo algo abierto en la habitación, que es donde tengo la mano en el ratón. Me viene un aire fresco que me... ¡Wow! Que es súper incómodo. Me estoy congelando. ¿Viene un airecillo? No sé si es de la ventana o de la puerta. Claro, déjame concentrarme. Que no me sé los rebotes. ¿Ah, y vas a empezar tú en las Bags? Sí, ¿no? Será lo suyo. Aquí creo que les doy a todos. Es que no sé. ¡Wow! La... Ah, vale, que ha hecho mis... Mis click. Se lo llevo a una bot y no llevo a la de maná. A ver qué tal sale esa Atena Jungla y este OG medio. De peuta madre. Yo estoy seguro que sé. O sea, soy mala DC. ¿Qué podría salir mal? Yo soy malo con los guardianes. Va a flipar este Kronos cuando vea un OG ahí, chaval. Y cuando vean a la Atena, van a flipar todavía más. Y cuando vean... Ah, es que son del mismo clan. Me va de un otro. Entonces ya lo entenderán todo. ¿Cuántos faltan? Vale. No tengo subido el 2, eh. Me he subido el 3 por sí. Pues yo no sé si subirme a Taunt o no. Igual hace falta. Cuidado que es un Taunt. Vale, no estoy. Vale, qué buena. Yo lo malo me pillo allí, pero es que no me sé los... Lo buena. Madre mía, es como el limpiado. Le he pegado a todos, tío. Hostia. A que me he comido el Tannaton, ¿sabes? No atapes, eh. Vale, vale. No atapes. ¿Me hago poli? ¿Me haces poli? Sí, sí. Como antena va el pudísimo, madre. El poli, eh. Yo lo que quiero es subirme el puto 2 para meterle stun ya. Creo que ya tengo más o menos en mente la Wii. Uff, qué buena. Le hemos pokeado bastante. Lo problema es que no hemos limpiado una mierda. Vete para atrás un poquito. Eso es la casualidad que he tauneado y justo se ha cruzado al S. Sí. Vale, ya tengo el 2, eh. ¡Qué buena! Estas están hechas, sí, supongo que sí. No se las habrán hecho. No, no, no. Si está el salto. Voy a limpiar esto. Si lo tienes ahí. Bueno, el Tannaton había ido aquí a la izquierda. Voy a ayudarlo. Venga, hombre. No me ha dado, pero vamos, ni de coña. Vale. Voy yo para allí a ver. ¡No, tío! No, no te ha dejado, tío, vivo. Ya se te ha dado el muero. Es que, o sea, había una puta bomba, tío. Y justo se ha cruzado la puta nace, tío. O sea, he hecho todo el rec. Como a mí ya la velona. No, no tengo muy claro el rebote aquí para limpiar. No, rebote y ya está. Bueno, pues nos han hecho todo el rec. Cuidado, eh. Han gastado ultis los dos. Pero yo no tengo nada de mana, eh. Ya, pues si por eso no me he lanzado. ¿Qué han hecho las mids al final? Mmm, no sé. ¿Has visto que rebote? Un poco trambólico, pero... Caso es que ha salido bien. No tiene ulti este, eh. Luego es que tengo que hacer más. No, pero tiene... Tiene mana para combo. Ah, está muerto el de la gasol otra vez. Está campeando muy hardcore. Está nada. Igual tenía que haberme hecho las botas. Y dejar esto al dos. De todas maneras, como esto del mierda del Golden Bow, pues ya es que da gusto, eh. ¿Se nota bastante? Bastante, mucho. Esprint del Gerd. A ver si lo engancha el Fenrir. No, no lo engancha. Estas bugs están, eh. Estas arpías. Estas bugs, estas... Mids. 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 Va, estackear. Eh, ¿cómo? ¿Se voy a estackear? Sí. No, no creo. Yo puedo dar una cosa, tío. ¿Te vas a hacer el Lifesteal? Sí. Pero igual de tercer. Estás muertísimo, tío. La ulti del balanque y toda la mierda, ¿no? Sí. No, Kronos no. Tío, ¿por qué siempre nos tocan contra Thanatos que son buenos, tío? ¿Nos están atados tanto la pena? Bueno, el de antes juego de puta madre. Vaya ulti, ¿qué hace? ¿Qué hace que hace la pelona? ¿La has visto que ya he huyado? Ya, ya, ya. Yo aún así sigo por encima del Kronos, eh. Y nuestro late, hombre, nuestro late si controlamos al Kronos es más fuerte. Bueno, tiene un balanque. Y si el balanque no se coge, ¿quién sabe? Bueno, es un asol, tío, que también mete torta. Y un Houji. ¿Quieres darles? Ataca, ataca. Me ha reventado la cabeza al Kronos. Tien que target. Vale, date. ¿Quién quiere que va a ganar el Clásico? Supongo que el Barça es de paliza. Está mucho mejor ahora mismo el Barcelona. Demasiado mejor. Yo voy a comer torre porque la campeada que me están haciendo aquí es ligerita, ¿sabes? No se lo voy a hacer, se lo voy a hacer ella, pero... Voy a comer la experiencia. Bueno, pues al final se lo he hecho yo. Le voy a dar yo el último básico. ¿Te lo han robado eso o te lo has hecho tú? Lo he hecho yo. ¿Paniculti o de ataque? No, de ataque. Joder, la ulti de la Nid casi la paro, tío. Me cago en la puta. ¿Qué de... Del gola. Aquí no salgo que me matan. ¿Dónde está el Thanatos? ¿Qué va a venir? Fíjate. Va el Cronos. ¡No! Vale. Ya no va. Un poco justo, pero ha muerto. Vamos. De momento, el plan está saliendo mal, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, vamos igual, Editors. De hecho, vamos ganando. ¿Por qué vamos ganando? ¿Quién va muy bien? ¿Fenry? No, Fenry va ahora para la mierda. Porque va en la mierda porque lleva el Bluton, pero no va tan en la mierda. Me salgan en medio, ¿eh? A ver si llegamos. El Cronos... Ulti, Ulti, no. Voy a por ahí. Cuídalo. Ha gastado mi jodas, ¿eh? No, tío. No te la lleves tú, el Bluton. No te la lleves con el Bluton. Me cago en la puta. He saltado la aniza. A ver si sale. Vamos a atacar esto aquí duramente. Bueno, yo voy a robarle el Bluton si he estado. No me piro. ¿Nadie quieres tú? Eh, vete. No te vale que... Ya, pero bueno. No te he meado el Bluton, lo que quería. ¡Oh, qué guapo! Llega desde el minion central, llega al del otro, con la lanza. Ah, sí. Esos minions son unos trolos de cojones, tío. Porque hay veces que, ¿sabes? Se estás dando y te lo dogean. Ahí en plan, se empiezan a mover super random y dices, what? Le metió 400 al puto get del 3. O sea, del de la vuelta solo, el de la ida no se lo da. No sé qué está haciendo el Kronos para ir peor que yo, sinceramente. Porque a mí me vinieron a banquear y tal. ¿La raza es que está aquí? No sé. Bueno, mi Golden Booth no te ha dejado mucho. Voy a ayudar al Fenrir aquí. Iba a tirar ulti, pero va a ser que no. Sí, está nato. Creo. Qué hostia, he robado una. Qué hostia, le he pegado el Kronos, chaval. Cago el red. FML, ¿qué quiere decir? Esa me ha molado. Aquí viene el tank. Ahora sé que hay que se hagan los stacks. Voy a saltar, ¿eh? He puesto aquí un War, el Thanatos. Vale, tengo que poner más gente. Aunque bueno, tengo War, ¿sabes? Vamos a verlo. Ellos no saben que lo tengo. ¿Esto es como esto? Viene el Thanatos, ¿eh? Ahora falla. Vale. Se le nota mucho al Kronos cuando voy a atacar el Thanatos, ¿sabes? Se lo está, pero una barbaridad. ¿Hacemos el blue? A ver si me puede... Quiero llevar algún stack. ¿Lo que te estás haciendo? ¿Tú un Orden, jungla? Tú estás zumbado. Sí, tío. ¿Qué va? Estás muy loco, tío. O sea, te tengo que dejar stackear a ti, ¿sabes? Manda cojones el jungla. Sí. He partido la boca del Thanatos, ¿eh? Guau, menos más. O sea, que gracias. Se ha curado media vida ahí. Guau, se ha metido el Kronos. Es gilipollas. Venga, vamos, me la ulti en Nid ahora. Me la he comido yo, me la he comido yo. Vale, yo me llevo al Kronos de puto milagro, tío. Cuidado la Nid. No, me tiro, pero va. Dame pa' uno. Ahí está, gracias. No, hijo de puta. Vaquillo. No veo la gol, ¿eh? Ahora sí que la veo. ¡Ja, ja! ¡El humor! Hostia, este meditachive ha sido claro para nuestras aspiraciones a gol, tío. Te quiero ver. Evidentemente, es que somos gilipollas. Tío, ¿por qué la gente sigue haciendo eso? ¿Qué es eso? Eso es, eso es. Ajá. O sea, los dos la cara... Está cojonando el hijo de puta. Normal, es que ha sido súper patético, tío. Es que es normal que se descojone nuestra cara. Así te lo digo. O sea, el subnormal se pone... ¿Sabes? Le estamos pegando la velona y yo al Gep. Y va el tío y le sigue dando. A un básico, para que al Gep le meta un 2, ¿sabes? En plan, la madre que lo parió, tío. Me ha encantado porque ha hecho... Es que vaya... ¿Por qué la gente sigue haciendo esas cosas, tío? ¿Cuántos años llevarán cuando es mal? Por cierto, gente, que estáis viendo el vídeo, no copiéis esta web. ¡Adiós! No, si el Gep va a hacer todo el carry. ¡Va a una mierda de velona! Ya no me fío más de la velona, esta. Ulti de Tronos. Me he pillado un Weakening. ¿Has oído? Sí. Pues si vos ahora nos van ganando, tío. Eso es una mierda. Está el Thanatos, como me campea. Suerte ahí esperando, Thanatos. Hay un... Se da en ti. Tío, ese hombre parará de morirse. Y le acerca a ese. Eh, no. No, venga, no me vamos a mutear por eso. Igual se tranquiliza ahora. Ah, sorry. Puto Golden, que no me deja ningún stack. Vamos a... Vamos a pegar. No tiene ulti este. ¿Quieres seguir? Tengo Wiccan, eh. Yo tengo lulti aún. Tío, rapidísimo con esta mierda. ¡Taca! ¡Acerro! Que no me voy a llevar ni uno, ¿no? Yo estaba demasiado justo, como para que te llevaras algo. No te voy a mentir. No me voy a llevar ni uno. O sea, el resumen de mi vida. Toma. Tiene un plato de medio, anda. Tiene unos stars ahí. ¡Madre mía! Si es que voy topeado, unidas. No controlo mi power. Lo cierto es que he tenido que gastar los dos activos, que el... Que el Kronos casi me parte, ¿sabes? No, no he visto. Sí, de Gep, creed. Por lo menos me han saltado las particulitas. ¡Las particulitas! Ah, mira, pues sí, sí lo había tirado. Tío, esto es la build de ataque speed más triste. O sea, con menos ataque speed de la historia, tío. No he visto lo que acaba de hacer la Ney. No. Me haganquearla y está ahí con la ulti. Se me queda mirando y dice, va, te la tiro. Le tomas por culo. Me he tirado la ulti ahí con todo su polla. Fallao, eh. Ulti de Stann a todos. Le tomas por culo, tío. Me he tirado las speed para quitarme el low del 1 de Gep. ¡The place! Aquí están todos a un toque. Sí, mira yo. Que no me ve la anís. Esto es muerto. Tío, lo está haciendo todo el carry y todo el Gep. No me jodas, John. Es que la velona es malísima, tío. No, no, sí, sí, es verdad. Que ya la vi antes, que no. ¿Sabes? O sea, no es que sea mala, tío. Pero hace unos playas un poco absurdos. No pasa nada, amigo. G medio va a carrilear. ¿Qué va a carrilear tú? La Sol, no sé si es buena o si es mala. Porque, ya sabes, lleva ahí toda la partida. Que, ojo, no le digo nada, ¿sabes? Está bien, pero... Este mucho nos ha movido. El que está jugando muy a su bola es el Fendrider, eh. Tío, es que lo de Golden Bow... Te lo van a volver a nerfear, eh. Que va. Va a volver a meter a todos los AD Carry en todas las líneas. Verás. Hombre, yo creo que esa es la idea, ¿no? ¿Qué haces, qué haces? ¿Está muerto? Se va, que va. Voy a morir. Ah, no sé. A ti, chica, va a morir, eh. Por suerte, el Kronos no da una, eh. Es que es algo, a melee. Te van, eh. Tengo... Tengo Wic-ed, eh. Bueno, al Kronos no le voy a tirar al Wic-ed, que lleva la mierda esa. Vite al Kronos. El Tannado te trae un toque. Con el Wic-ed, que no se ha culo una mierda. No, uff. Me tiro, eh. ¡No! Mira cómo se ha quedado esa cura, tío. ¿A quién le ha tirado la ulti? Ah, al Fenrir. ¡Hostia, que ha fallado el salto! ¡Qué reporre ese Fenrir, tío! Pero es que a mí me ha dejado todo vendido, el cabrón. Con ese salto de mierda. ¿Y ahora qué me hago? Eh, pues le tiro la ulti al Fenrir y suponiéndose que se la había tirado la velona, ¿sabes? Muerto. No me digas nada, hombre. Se parece. Ok. Es que se está pillando, pero que es muy extremo, eh. Y no prende el hombre. ¿Tú un ejecutado? Puto Kronos, tío. Es que hasta un Kronos malo parte bocas, tío. No es normal, eh. ¿Qué te va a CFR? ¿El ejecutado o las skins? Las skins. Está zumbada la velona, tío. Tengo que contar que no hay torre, eh. Y ahí hay un boloncho. Yo tengo el ulti. Ha detonado esto, no sé por qué. ¿Qué opinas de que en vez de hacerme algo de defensa mágica me haga un anemia y ya está? Lo que tú veas, tío. Hostia, el gear me cancela eso, tío. Bueno, a ver. Tengo la opción de tirar el ulti aquí. Joder, la velona, tío. Estás, tío, muy rápido. ¿Pienso entrar, Rasol? ¿Pienso entrar? Yo estoy haciendo vida, por así decirlo. Que buena Intentamos una gold Estamos muy lows Hombre, ¿tú no puedes tanquear? Es que no pego muy rápido Entonces no sé cuánto me voy a curar No, déjalo, déjalo Es que el daño de los abeces no lo tengo calculado O sea, el lifestyle y tal Como los juego poco O sea, yo estoy reventando, pero muchísimo Pero me parece que soy el único Pero aparte voy hiperfileado O sea, es que voy a nivel 20 Pero es que el balanque también, por ejemplo Y es que el problema es que el Fenrir no aguanta una mierda Eso que dices tú O sea, es que va a nivel 12 Y empezó súper bien, ¿sabes? Pero voy a dejarle que se farme eso de medio Tampoco está guardeando una mierda Y la sol, pues no está destacando mucho No, no está haciendo nada Este es un sublíneo A ver cuando empieza a rotar, a ver qué tal Ahora tampoco he podido hacer mucho Le deberían cuatro personas, ¿sabes? Voy a ayudar con el dano Que no te baje El Crono No, no se ha basado No, vuelve Se va, vuelve Va a caer, ¿eh? Ha fallado y ha tirado Blink Vale Yo le daría al Gep Que viene por aquí Viene, viene el Crono Hostia, yo me he tirado hoy el ápiz del pánico Yo me he muerto Ayuda Ayuda Joder, que tonta la velona, tío En vez de haberse tirado por el Por el este está un toque Coño, me lleva una Está la Nid, tío, haciendo split push Joder No, y la velona había gastado TP para la Nid, creo Están jugando mucho mejor en equipo y ya está No hay mucho más que hacerle A ver el late Si tenemos un buen play o algo Uy, quieta, no está Vale, yo estoy defendiendo el esquí Ahora os va la Nid Uff, de la que le he salvado Está bien, meh Uy, vaya No sé exactamente porque Bueno, sí que sé porque estamos perdiendo Porque no tenemos support Pero Ni CC suficiente para matarlos Joder, era el Blanky haciendo split push allá, tío ¿Balanky, Crono? Ya, hasta luego, ¿sabes? Tío, es que con una anemia Se van a quedar en la mierda Voy a atacar, pero no sé yo ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ataque yo? Tío, ¿defendéis o qué? Que nos están tirando todo Ulti de Fenry, súper inútil, además Ulti de Gap y ulti de Nath Lo pienso surrendear, ¿eh? Ya, eso lo digo yo Retirar no me entiende Bueno, yo ya tengo las 15 Debería hacer ya bastante dañito Pero no sé Es que tampoco hay nada guardeado, ¿sabes? Malísimo el Cronos, ¿eh? No sé cómo estamos perdiendo Eso ha sido ulti Están otros Ahora está el escudo Están todos aquí Quieres atacar, yo tengo ulti Está el Tana Está el Tana Joder, me como el Guadagnar A ver, o me ayudan O esto se va a perder Soy el único que hago algo, tío ¿Quién dice lo de Naisul? No sé si es por Belón o por quien es Toma ya Nada, quedó de la mozón media torta Yo creo que hemos perdido ya, ¿eh? Tienen menos Esto está finiseado Tío, o sea ¿Sabes? O sea, vergonzoso, ¿eh? O sea, muy vergonzoso Lo del equipo, ¿eh? Yo creo que entraban a finisear, ¿eh? Van a hacerlo de tirar los tres Y qué, tío Te voy a defender Yo sin ulti y sin nada, tío Y ellos están a un cuarto Y ahora se van al fire, ¿no? Eh, supongo Me estarán esperando Y es GG Porque me van a matar Tengo ulti va a ir pa' ti Tírala ya No, no están No, no la están haciendo Pero vamos, que esto va a caer ya Hay que ir a guardear ¿Quién es guard? Sí, le he puesto una sentry Ah, vale, igual Uff Sé qué hacerme, tío ¿Fatalis? No No va a faltar daño Seguramente Hacerme más crítico, tío Sí, un libra-morte Ya saco y ya está Sí, sí Si os pego un pal de crítico Un pal de... Aunque te salte un crítico Es que vaya voy a ir la medusa, tío O sea, la velona, tío O sea Es que aquí no tanquea ni Dios, ¿sabes? Hombre, yo tanqueo físico Porque es que la name me parte, tío Están dándole la spain Ah, focus, tío Dios, pero no aquí a mitad de vida No, pero mira Uno allá Otro en Cuenca Archegovina Otro en Malvia Yo es que flipo, tío Vete de ahí Venga, más focus Claro que sí, hombre Es que... Bueno, pues GG Gente, se ha intentado Yo, ya veis 10-4 No más no puedo hacer Sinceramente Y mi OG medio Ha salido perfectamente Pero cuando te tocan bronces Pues es lo que hay Y punto Te jodes Y vaya rach que le he hecho Pero ahora GG Nos ha tocado un Kronos malo Pero teníamos el tipo bueno Y ya está Y por eso nos han ganado Vaya rachita que llevamos, ¿eh? Y First Pick otra vez Por quinta partida consecutiva No, no era First Pick Éramos Second ¿Seguro? Éramos Doble Ah, pues menos mal Porque ya llevamos 4 o 5 seguidas Siendo First Pick, ¿sabes? Pues yo creo que Va a ser el momento De echarme un Timo Y dejarme el este Yo va a ser el momento De jugar una solo sin idas Que es la que suelo ganar Cuando se van estes Así que No va con mala intención Simplemente es lo que digo O sea, normalmente es la que suelo ganar Pero bueno 22.000 de daño Top de la partida Solo me ganó la Nid Y bueno GG Que se le vamos a hacer GG 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 GG